Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Bienvenidos a este lugar único en el mundo, mágico y misterioso, uno de los lugares más espectaculares que existen en este planeta. Bienvenidos a Egipto y al Templo de Karnak en la ciudad de Luxor, antigua Tebas, capital de Egipto. Nos encontramos ante uno de los monumentos más importantes de todo Egipto. El Templo de Karnak se empezó a construir en el Imperio Nuevo bajo el faraón Sesostris I y se fue ampliando a lo largo de sus generaciones y dinastías de faraones hasta el Imperio Nuevo. Más de 30 faraones estuvieron trabajando aquí o mandaron construir este templo dedicado al dios nacional más importante de Egipto, que es el dios Amón, dentro de este lugar que era, como digo, fue durante los Imperios Medio y Nuevo la capital de Egipto. Si os interesa, seguid mirando, vamos a entrar. ¡Vamos allá! Bueno, la visita comienza aquí, en esta impresionante avenida de Esfinges que antaño conectaba y quieren restaurar para que vuelva a conectar, el Templo de Luxor con este Templo de Karnak. Estas Esfinges tienen como cabeza humana y cuerpo de león, otras son carneros, y como digo, es una avenida de hasta tres kilómetros que comunicaba ambos templos. Pero luego, fijaos, 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 aquí encontramos ya la primera grandísima entrada, que son estos pílonos o pilonos, que son estos muros en talud, así ligeramente inclinados, que permitían la entrada al templo. Cuanto más profundo, más antiguo es y cuanto más exterior, es decir, esto que estamos viendo, sería lo más reciente. Ahora vamos a atravesar cada uno de estos pílonos o pilonos para ir entrando cada vez en espacios cada vez menos iluminados y más sagrados, porque los egipcios consideraban que la luz era, digamos, lo más terrenal, lo más exterior, y la oscuridad se asocia con lo sagrado. Hoy día, claro, no tenemos las fechumbres, por tanto, no se puede crear este efecto de oscuridad, pero que sepáis que lo último sería el santuario donde estaba la estatua del dios, del dios Amón, que estaba en una total oscuridad. Vamos a ir entrando en sucesivos pílonos para ver todos estos espacios que son, como digo, algo realmente alucinante. Seguidme. Tras este primer pílono que quedó inacabado, que en realidad fue el último en construirse, accedemos al gran patio, una gran sala abierta, como veis, con muchísimo espacio, que, como os decía, está asociado a la parte más exterior y menos sagrada del templo, en realidad, la primera parte que se visita. Bien, esta es la cara posterior del último de los pílonos, que es el primero por el que hemos entrado. Hoy día se llama primer pílono y por aquí podemos ver el proceso constructivo, ya que, como quedó inacabado, esta parte al final no se retiró, que son como una especie de muros o escalinatas o rampas o montículos, no es como llamarlos, de adobe y otros materiales endebles con los que conseguían alcanzar la altura necesaria para seguir construyendo. Luego, con las crecidas del Nilo, esto se quedó, digamos, macizado, solidificado y por eso se ha conservado hasta nuestros días. Aquí tenemos otra galería de esfinges interior de este patio, con cabezas de carnero y delante de esa columnata de capiteles con flor de loto cerrada. Y por aquí encontramos estos impresionantes relieves del templo de Ransés III. Por aquí aparece el faraón con la corona del Bajo Egipto y en acto de sujetar a uno de sus enemigos, mientras que con la otra mano tiene un bastón con el que se supone que va a golpearlo o castigarlo. Todo esto frente al dios Amón, que es este dios que tiene una corona con una doble pluma. Fijaos que aquí tenemos unas estatuas monumentales del faraón Ransés III. Y en el otro lado de esta fachada, de este pilono del templo, encontramos de nuevo al faraón, en este caso con la corona del Alto Egipto, en una actitud simétrica a la anterior, en acto de golpear o castigar a un enemigo. Y todo ello de nuevo frente al dios Amón, con esa corona de doble pluma que decíamos antes. Segundo pilono, o pilono, en este caso terminado y completamente decorado con estos magníficos relieves, donde aparece el faraón representado varias veces ante diferentes dioses. Aquí tenemos al faraón con la corona del Alto y del Bajo Egipto, ante el dios Amón con la doble pluma y la diosa Isis. Después tenemos frente, de nuevo frente a Amón, con Horus Orahti, que está representado con la cabeza de halcón y el disco solar. Y así sucesivamente en todos los relieves que van elevándose por este impresionante pilono. ¡Madre mía! Bien, y tras el segundo pilono, vamos a acceder a uno de los lugares más impresionantes y espectaculares de este templo, que es la gigantesca Sala Hipóstila. Bueno amigos, ahora sí que no tengo ninguna duda, este es el lugar más espectacular de todo el templo de Karnak, la gran Sala Hipóstila, cubierta por este increíble número de columnas, creo que son hasta 130 columnas, pero gigantescas, llenando todo el espacio, es algo realmente sobrecogedor. Pero es que es increíble, porque cuando esto estaba cerrado, era más, y sigue siendo más, el espacio, el volumen ocupado por las columnas, que el aire que queda entre ellas. O sea, hay más materia, más piedra que aire. Esto es realmente increíble. Todas estas columnas estaban totalmente decoradas con estos relieves, algunos ya los podemos ver, con representaciones de dioses y de los propios faraones, que ordenaron la construcción de este lugar, con estos capiteles papiriformes, así cerrados, y todo ello se cerraba con celosías. Después os pondré alguna imagen. Señores, esto es alucinante. Mirad qué pasada. Todas estas columnas, como digo, con relieves del tipo relieve rehundido, que es más fácil de hacer, porque no tienes que quitar todo lo que sobra alrededor, sino que lo dejas con una especie de dibujo grabado, tienen estos cartuchos con los nombres de los faraones que ordenaron la construcción de esta parte. Mirad que conservaban la policromía, que estaban policromadas, aunque estos no son los colores originales de aquella época, se restauraron después, y todas estas columnas tienen estos capiteles lotiformes, con forma de flor de loto, de flor abierta, y por aquí vimos lo que os decía, que todo se cerraba con las celosías. Sí, señores, aquí tenemos el primer ejemplo en la historia de la arquitectura de celosías, o forma de cerrar los vanos con piedra, para que penetre la luz, pero no se pueda ver el interior. Después, esto sería muy popular, y sigue utilizándose incluso hoy día, la celosía para cerrar vanos o aberturas. ¡Qué pasada, señores! Mirad, 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 mirad. Es que es impresionante. Para que os hagáis una idea de las dimensiones solo de la sala hipóstila, aquí tenemos la planta general del templo de Karnak, y en rojo la sala hipóstila, pero es que aquí se nos ofrece un dibujo comparativo, porque dentro de la sala cabría prácticamente toda la catedral de Notre-Dame de París. O sea, fijaos cómo son las dimensiones de este lugar. Tras franquear el tercer pilono, encontramos un nuevo patio, en este caso, fijaos, con obeliscos. Este es uno de los obeliscos de la reina Hatshepsut, una de las pocas faraonas que hubo. Tenía otro gemelo, pero estaba un poco desmembrado. Y por aquí, fijaos que vamos a ver cómo este es justo el punto donde comienza la ampliación, digamos, de toda otra parte secundaria. Luego os pondré una planta del edificio para que veáis cómo funciona esto, cómo se extiende por aquí con otra serie de pílonos, salas, espacios, hasta un límite, pues bueno, que no hay límite prácticamente. Es un recinto realmente gigantesco. Seguimos franqueando pílonos y avanzando hacia la zona del santuario. Y aquí, mira, tenemos una maravillosa estatua del dios Amón, que, como decíamos antes y hemos visto en relieves, es un dios que se le representa con una corona, con una doble pluma, como símbolo de sabiduría. Amón es la deidad más importante de todo Egipto, una divinidad nacional, que luego se asoció a Ra y se juntaron, digamos, ambos dioses con el nombre de Amón Ra, al que se volvió a dedicar este templo para, digamos, ganar mayor notoriedad y recibir más donaciones. Franqueando nuevas puertas, tenemos acceso a otras salas, como digo, cada vez de menor tamaño, cada vez más bajas y, a antaño, cada vez más oscuras. Ahora, al estar al aire libre, pues no tienen el mismo efecto, pero se va entrando y entrando en espacios cada vez más sagrados. Hemos entrado ahora en uno de los últimos patios. Se le llama patio del Imperio Medio, que es cuando se comenzó la construcción de este templo y, por tanto, es uno de los espacios más antiguos de todo el templo de Karnak. Está en un estado bastante ruinoso, no se conserva muy bien, pero por aquí vemos un último acceso hacia el santuario, que, bueno, estamos en contraluz, pero podréis distinguir aquí el sistema arquitrabado propio de los egipcios. Los egipcios conocían, pero no utilizaron el arco, no les gustó mucho, y empleaban este sistema llamado adintelado o arquitrabado, es decir, formado por líneas rectas, verticales y horizontales, pilares y dinteles o arquitraves. El interior de este espacio arquitrabado está decorado con relieves, como podéis ver, donde se representa el halcón, símbolo del dios Horus, junto con el Ankh, o símbolo de la vida, la cruz asada o cruz ansada, que es un símbolo muy repetido en toda la iconografía egipcia. Y aquí nos encontramos en una nueva sala hipóstila, esta con muchas menos columnas, pero policromada, fijaos que tenía como un cielo estrellado en la parte superior y todo policromado, y es realmente fantástico. No es tan impresionante como la gran sala hipóstila, pero es igualmente alucinante. Una nueva sala, en este caso, estaba sostenida por capiteles papiriformes, como es que tiene una forma diferente. Casi todos los capiteles de la arquitectura egipcia tienen forma de las plantas acuáticas que crecían junto al Nilo, como en este caso. Las construcciones se suceden, como digo, con espacios cada vez más estrechos, de techos más bajos, de menor luz, hasta llegar al santuario donde estaría la estatua del Dios. Señores, esto es algo sobrecogedor. No hay un lugar, no hay un pueblo más místico y más espiritual que el egipcio, que adoraban al sol y a muchas divinidades, un pueblo politeísta, pero que eran capaces de construir templos gigantescos en honor a sus dioses y que pensaban siempre en la vida del más allá. Bien, amigos, pues esto ha sido todo desde el templo de Karnak en Egipto. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta y, por supuesto, si no lo habéis hecho, suscribíos al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!